Bueno, primero que todo, muy buenos días a los medios que están conectados, a la gente que también está viendo la presentación de nuestra nueva incorporación, Gaby Torres, jugador panameño, que viene de su último equipo en Costa Rica, alajuelense. Bueno, todos sabemos la calidad del jugador que es Gaby, lo conocemos hace largo tiempo, la verdad que en lo personal lo conozco desde Venezuela, cuando llega Nicolás Camón acá al club ya lo veníamos siguiendo, lamentablemente no lo pudimos traer en ese momento, pero bueno, hoy día se da la posibilidad de que se sume al club, desearle obviamente a Gaby el mayor de los éxitos, teniendo en consideración que si a él le va bien, claramente nos va a ayudar para que el rendimiento del equipo también suba, mejore y lograr obviamente los objetivos que no hemos trazado a principios de año. Así que bienvenido Gaby, llegas a tu casa, acá te vamos a apoyar lo que más se pueda para que te pueda desarrollar de la mejor manera posible. Bien, desde esta manera entonces vamos a iniciar la ronda de preguntas, Luis Paragona, medio a todo, o sea, Radio Centro, a todo Deportes. Escuchamos Luis. Buenos días Gabriel, un saludo a Luis Paragona, como se llama Matías Larraín, de Radio Centro, le damos la bienvenida a un equipo deportivo, que tenga una buena estadía y una buena temporada acá en el cuadro Puma. Mi consulta va a referente, ¿qué te motivó para llegar al cuadro Puma y cuáles son tus objetivos personales también en esta temporada y con el club? ¿Y cómo llega en lo físico? ¿Está para ser citado si el técnico requiere de tu persona, Gabriel? Buenos días. Buenos días. La llegada al club se da de muy buena forma, buena manera. Venía ya hablando con el profe y con Víctor. Entonces fueron varias semanas de negociaciones. Hay que valorar también el esfuerzo que ha hecho la directiva por tenerme acá. Estoy muy contento de poder venir acá y de poder ayudarle al equipo a seguir creciendo como institución y en todos los objetivos que tengan como institución. ya he hablado con el profe. Yo estuve en la eliminatoria en el mes de enero. Entonces venía ya con ritmo. Si bien es cierto, si paré una semana, estoy, ¿no? Ya será a disposición del profe. Estoy haciendo un redactamiento físico para estar lo mejor posible, lo más antes posible. Gracias, Luis. Pasamos a la segunda pregunta. Bastián Guiñes, estamos al horno. Gabriel, buenos días. ¿Me escuchas bien? Sí. Sí. Bueno, quería preguntarte un poco, siguiendo en la línea de la pregunta anterior, si ya estabas disponible para ser citado para la próxima fecha en lo físico. Y quería preguntarte qué has conversado con el técnico y en qué posición te has sentido más cómodo para jugarlo. Si abierto por una banda, con los tres delanteros que vienen usando el equipo, o si más en el área como un 9 más clásico. Bueno, sí. Creo que físicamente, como te dije, estoy haciendo un redactamiento físico. Hoy tuve la oportunidad de estar con mis compañeros, haciendo un poquito con pelota. Lo que he hablado con el profe, hay diferentes funciones las que puedo cumplir, como media punta o como 9, y hacer la decisión de él donde crea que pueda aportarle mejor al equipo. Y yo vengo a trabajar y a tratar de ayudar en lo que más se pueda a todos mis compañeros y al equipo en los objetivos como institución. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Bastián. Pasamos a la tercera pregunta. Juan Pedro Hidalgo, de Deportes Radio Portales. ¿Qué tal, Gabriel? Un abrazo tremendo. Estamos en vivo a través de todas las multiplataformas en vivo en su presentación. Algunos hinchos muy contentos con su llegada, desde que usted fue anunciado por Deportes de Antofagasta. Gabriel, esta nueva llegada al fútbol chileno, esta nueva opción y oportunidad que tiene de volver al país para poder estar jugando en un equipo de Chile y en este Deportes de Antofagasta, que no ha partido bien en los resultados, pero espera también con su llegada volver a lo que es el gol, claramente, y también volver al triunfo, de acuerdo a lo que imagino que ha conversado con el técnico Tolesano, quien vise indudablemente su llegada al Club Deportes de Antofagasta, Gabriel. Gusto saludarlo. Bueno, sí, si bien es cierto, el equipo no ha tenido un buen arranque, pero bueno, desde que se empezaron las negociaciones, comencé a ver un poco el equipo y pienso que tan mal no está, porque el equipo está generando, lo que falta es el poder concretar las opciones de gol que queden. Está por buen camino, porque el equipo difícil sería si no estuviera generando, pero está generando, creo que se va por buen camino y empezar a anotar los goles, que es lo que todos queremos. Creo que hay muy buen equipo, un muy buen grupo humano, me han recibido muy bien y espero poder ayudar lo más pronto posible a conseguir esa victoria que nos dé mucho más confianza para afrontar el torneo nacional y la Copa Sudamericana. Gracias, Juan Pedro. Pasamos a la cuarta pregunta, Cristian Vicencio, Radio FM, Quiero. Hola, Gabriel, hola a todos los que nos están escuchando, muy buenos días. Gabriel, tuve la suerte de estar en el entrenamiento el día de hoy, conversé bastante con Manuel López. Conocí a algún jugador más de deporte de Antofagasta y qué le parece esto de estar nuevamente en un equipo no como la Universidad de Chile, donde usted después venía un paso por Guachipato y después lo que hizo internacionalmente. ¿Qué le parece, Gabriel? Buenos días. No, estoy contento de haber llegado acá, como lo dije al principio. Creo que de parte de todos, se ha hecho un gran esfuerzo y la verdad que la confianza que me han demostrado la directiva, mis compañeros, al llegar acá es muy buena. Y sí, he hablado mucho con Manu e intentar darle la confianza porque creo que no le han salido bien las cosas hasta ahora, pero creo que es un gran jugador y que va a aportarle mucho al equipo. Yo con mi experiencia espero ayudarle bastante a que él agarre esa confianza y igual a todos mis compañeros. Gracias, Cristian. Quinta pregunta, Armando Martínez, AM Canal. Buenos días, Gabriel. ¿Me escuchas bien? Sí. Bueno, primero que todo, bienvenido al club y personalmente muy contento que estés dentro de nuestras filas. Me tomé el tiempo de algunos datos estadísticos tuyos. Bueno, este Antofagasta es tu club número 17. En tu carrera has jugado 373 partidos y he marcado 132 goles por clubes, por selección, 94 partidos y 22 goles en total. Es un número bastante importante. Sin embargo, en los últimos años se ha dado un contraste importante, ¿no? Del año 2018 al año 2020. Marcaste un total de 41 goles sin contar los goles de la selección. Sin embargo, el año 2021, hasta la fecha, jugaste 30 partidos y marcaste solamente 4 goles, ¿no? Y mi pregunta va un poco en referencia a aquello. ¿A qué se debe este contraste de los últimos años? Eso es lo que ha hecho toda tu carrera, ¿no? ¿Y con qué Gabriel Torres nos vamos a encontrar este año 2022 en Antofagasta? Bueno, sí, ha sido un contraste que lleva muchas cosas, ¿no? Pero no me gusta dar excusas. Simplemente lo veo desde la forma en que los equipos que llegué, capaz que la forma no me beneficiaba mucho. Pero bueno, creo que acá me he encontrado en lo poco que he visto con un equipo que genera muchas ocasiones. Entonces, espero dar lo mejor de mí. Yo voy a trabajar duro para ayudarle al equipo, ayudar a cumplir todos los objetivos, a tratar de aportar mi experiencia también dentro de la cancha e intentar hacer las cosas lo mejor posible. Quiero reencontrarme con mis goles, con el jugador que sigue marcando goles y que sigue marcando diferencias. Entonces, para eso hay que trabajar duro y espero tener el apoyo de la directiva, del cuerpo técnico y también de todos mis compañeros. Gracias, Gabriel. Gracias, Armando. Le vemos la pregunta que nos mandó internamente Radio Madero a través de su representante, Mario Pérez Bueguiño. Gabriel, ¿de qué forma podrá mejorar su capacidad goleadora en la presente temporada 2022? Bueno, la forma creo que es agarrando la confianza rápidamente, intentando encontrar buena forma con mis compañeros. pero creo que lo principal va a ser la confianza y lo que generemos como grupo para el bien de todos. Al final de todo esto no se habla de quién marca los goles, sino de que Antofagasta ganó. Para mí eso es mucho más importante que capaz que meter un gol o dar una asistencia. Siempre lo más importante va a ser que Antofagasta gane los partidos y que estemos peleando por cosas importantes. Bien, colega, de esta manera agradecemos a Gabriel y a Víctor por estar presentes, también a ustedes por presenciar en este caso la conferencia de presentación de Gabriel Torres. Los invitamos tanto a Víctor como a Gabriel a que puedan usar con la camiseta de manera fundamental hasta las cámaras. Gracias. Gracias.